Revolución Democrática 2.0 ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una transmisión más de Revolución Democrática 2.0 Muchísimas gracias por conectarse con nosotras y nosotros en este importante proyecto del Partido de la Revolución Democrática donde como saben, programa con programa, bueno, pues analizamos la realidad nacional, el contexto, la coyuntura y los temas que son relevantes para todas y todos los ciudadanos y bueno, pues a través de estos diálogos, de estos debates que de pronto se generan, ¿por qué no encontremos posibles soluciones? El día de hoy, bueno, pues ya estamos poco a poco mezclando esta forma, don Gonzalo, de híbrido, de como en las clases uno es presencial, uno es todavía en línea porque bueno, hay que seguirnos cuidando, pero poco a poco estamos ya teniendo la fortuna de tenerlos presencialmente aquí en el set y hoy vamos a platicar de un tema muy importante, tenemos un panel extraordinario que yo se los voy a presentar, vamos a hablar sobre la clase trabajadora de México y para ello, bueno, pues primeramente tengo aquí en el set tenemos que saludarlo porque bueno, me da muchísimo gusto volverle a ver en estos programas a el señor Gonzalo Mejía Ramírez, él es, quiero que lo sepan, trabajador jubilado, dirigente, obrero y político, ha sido un miembro del Partido Comunista Mexicano, el Partido Socialista Unificado de México, así como el Partido Mexicano Socialista y actualmente es militante del Partido de la Revolución Democrática, don Gonzalo, qué gusto volverlo a tener en estos programas, ¿cómo está? Buenas tardes, estamos a la orden, para lo que sea necesario. Muchas gracias. Buenas tardes a nuestros otros dos camaradas. Así es, pues como ya nos lo menciona don Gonzalo, también tenemos otro panel virtual conformado por dos personas extraordinarias que les voy a presentar a continuación, me da muchísimo gusto saludar a Adriana Urrea Torres, ella es periodista, reportera especializada en el sector financiero y actualmente es la secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano, el cual lleva más de dos años en huelga. Adriana, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Hola, me da mucho gusto saludarlos, muchas gracias por este espacio, de poder hablar sobre algo tan importante que es la clase trabajadora y lo que estamos enfrentando hoy en día. Así es, muchísimas gracias a ti por también el tiempo que nos regalan para estos programas y por supuesto también saludar a Arturo Bravo Guadarrama, él es arquitecto, académico y sindicalista además de haber sido secretario del interior del Sindicato de Trabajadores al Servicio de Poderes del Estado de Querétaro. También ha sido diputado federal por el PRD, partido en el que además ha ocupado diversos cargos y actualmente es asesor de la Asociación Sindical Generando Movimiento en el Complejo SILAO de la General Motors. ¿Cómo estás Arturo? Me da muchísimo gusto saludarte, gracias por estar aquí. Gabi, al contrario, gracias a ustedes y un gusto poder compartir en esta ocasión con Gonzalo y por supuesto con Adriana que sin duda es uno de los grandes ejemplos de este nuevo modelo sindicalista en México. Así es, muchísimas gracias a los tres por estar en este programa tan importante, un tema que bueno pues en el mes en el que estamos, día del trabajo acaba de pasar, bueno pues después de dos años de pandemia, de haber estado inactivos, don Gonzalo, se volvieron a manifestar los sindicatos pero hubo algunos ausentes, yo tengo aquí el registro de la CTM, la CROC y en general los integrantes del Congreso del Trabajo pues fueron los ausentes. Yo quisiera preguntarles como inicio para este programa ¿Cómo vieron este primero de mayo? ¿Qué le parece, don Gonzalo, si comenzamos con Adriana? Bien, pues realmente para nosotros los de izquierda de toda la vida. Vamos a comenzar con usted pues entonces. Los de izquierda de toda la vida. Concedimos que después de tantos años de lucha, las condiciones de la clase trabajadora han cambiado y ahora somos nosotros los que ocupamos el espacio del charritmo sindical por primera vez porque todavía los años anteriores se expresaban pero hoy decidieron no participar. ¿Pero por qué razón? Porque se ha perdido verdaderamente el control en grandes empresas sobre todo han sido liberadas de alguna manera aunque por desgracia la situación por la que se pelea en los sindicatos pues es la parte económica y es la parte más débil hay un desempleo galopante terrible no tan solo por el COVID más bien es por la crisis estructural del sistema capitalista que ya no da nos han cambiado por robots nos han cambiado por computadoras ¿para qué quieren al ser humano? Si los robots y las computadoras les producen más dividendos más ganancia y entonces se han achicado los sindicatos desde los años 80 para acá entonces la clase trabajadora está sobre todo la asalariada ha tenido que ir buscando nuevas alternativas y ha crecido mucho el sector mal llamado informal de la economía pero también ahí ya están sufriendo grandes estragos porque antes cuando se refugiaban en ese espacio pues había la oportunidad de ganarse por lo menos 500 mil pesos al día hoy con trabajos tienen acceso a 300, 250 pesos y todos días de sola foco entonces la clase trabajadora no tan solo son los obreros sino también los campesinos los empleados la gente que trabaja por cuenta propia los pequeños negocios todo eso es la clase trabajadora y el mal llamado sector informal que en realidad es el sector social de la economía que lo encabezan las cooperativas y que por desgracia siguen siendo trabajadores pero ahora son por lo menos socios de sus propias empresas entonces esa situación requiere de un análisis profundo de si en verdad es sostenible todavía la posibilidad de seguir buscando trabajo asalariado o hay que buscar una alternativa diferente en el trabajo Muchas gracias Don Gonzalo también vamos a escuchar si le parece bien a nuestros dos panelistas ¿Qué les parece estas ausencias en las manifestaciones? ¿Cómo vieron este primero de mayo Adriana? Gracias pues mira decirle que con independencia de que estos pues referentes que tú comentas ciertamente estuvieron ausentes era necesario que las y los trabajadores y las organizaciones democráticas que son con las que nosotros participamos pues salieran a las calles ¿no? Que regresáramos después de dos años de pandemia en un entorno que bueno esta pandemia afectó fuertemente los derechos laborales de las y los trabajadores no solo en México sino alrededor del mundo y particularmente en nuestro país pues venimos enfrentando una situación muy compleja en términos de del sector ¿no? ¿A qué me refiero? Pues bueno digo nosotros en la agencia Notimex llevamos más de dos años en huelga hoy cumplimos ochocientos días de huelga en los que hemos buscado una solución a nuestro conflicto y pues que hasta ahora no no tenemos una una respuesta por parte de la dirección que bueno está para quien no tenga el contexto somos la agencia de noticias del Estado mexicano nuestro patrón es el gobierno ¿no? y aún así no tenemos esta respuesta pero que no es el caso exclusivo de la agencia Notimex lo que hoy se está pasando vemos problemáticas por ejemplo en el Instituto de la Industria Nuclear en el ININ el Instituto Nacional de la Industria Nuclear en donde hoy hay un proceso de de revisión que no se concreta están las problemáticas de los organismos descentralizados que piensan desaparecer ¿no? del Instituto Mexicano de Tecnologías del Agua que lo quieren juntar con agua en una situación de dejar en desamparo a todos los trabajadores de cada uno de esos institutos y bueno pues eso sumamos también la cuestión de que se enfrenten al sector privado con todos el tema pues de mayor referencia que tenemos es el de los telefonistas ¿no? que tienen en ese momento tres emplazamientos a huelga porque no les quieren respetar sus contratos colectivos porque les quieren eliminar derechos están los compañeros todos los de aplicaciones ¿no? que en esta pandemia tuvieron un gran papel pero que también fueron los más perjudicados ante este escenario en fin tenemos desafortunadamente una gran lista de conflictos laborales hoy abiertos que se agravaron ¿no? con el tema de la pandemia y que eso hacía premiante que nosotros volviéramos a salir a las calles si bien el primero de mayo pues es una fecha de conmemoración ¿no? de los mártires de Chicago de reivindicar luchas laborales pues anteriores creo que también era hoy una necesidad para las y los trabajadores de México retomar las calles que es algo que pues es necesario para hacer para demandar ¿no? solucionan nuestras demandas justas demandas valga la redundancia era necesario lo hicimos las las organizaciones que así lo consideramos estos referentes que mencionas no lo hicieron así claramente pues cada uno responde a ciertos intereses nosotros respondemos los que salimos a las calles estamos respondiendo por los intereses de las y los trabajadores no solo de la ciudad sino también del campo como ya decía el compañero Gonzalo ¿no? y también por muchos de los movimientos sociales que hoy están vigentes y que a quien surge en una solución como es el caso de los 43 normalistas desaparecidos en fin muchísimos problemas sociales y laborales se conjuntaron el día de ayer en esta manifestación que muy rápidamente en medios que es parte de esta estrategia de querer minimizar la acción de la clase trabajadora se hablaba de que no se había llenado la plancha del zócalo lo cual fue falso en todo momento los referentes llegaban y hubo algún momento en el que tuvimos que desalojar los que estaban ahí para que llegaran los otros de la gente que realmente pues llegó a esta convocatoria ¿no? y bueno pues creo que fue un buen retorno de la clase trabajadora a las calles después de este periodo de ausencia de pandemias y bueno pues de aquí en adelante será esta forma en la que podemos seguir exigiendo solución a como decía a las justas demandas de cada uno de quienes nos reunimos el día de ayer en esta manifestación muchas gracias Adriana me gustaría por supuesto también escuchar Arturo ¿tú cómo viste este primero de mayo? Sí Gaby gracias mira primero decir que este primero de mayo yo lo vi como una etapa más en este proceso de aprendizaje y yo creo que como tal hay que hacer esa evaluación y mira Gaby Adriana Gonzalo y que nos ven o nos están viendo a través de redes sociales en Facebook y también por el canal de YouTube no sé en qué número vaya espero que no sea la cuarta pero creo que a partir de la reforma del 2019 a la ley federal del trabajo la clase la clase obrera debe evolucionar debe transformarse pues la reforma plasma sin duda alguna un muchos derechos que dicho sea de paso se venían buscando y peleando por ellos desde hace muchos años pero para poder ejercerlos hay que luchar es decir no es suficiente con que estén en la ley y las marchas pues es una herramienta de lucha y entonces me parece que esta herramienta de lucha fue bien tomada por los sindicatos el pasado domingo y los que sean seguramente algunos estarán juzgados etiquetados de una u otra manera y más metidos en este esquema de polarización en donde si no eres bueno no es malo y ya no hay de otra pero lo más importante que hoy creo que debemos decir del pasado primero de mayo es que afortunadamente dejó de ser el día del presidente es decir dejó de ser aquel día en el que una corporación obrera este sentaba al presidente para que los trabajadores pasaran y le alabaran entonces me parece que eso es muy importante que este primero el domingo pasado se sale se retoman las calles y dejó de ser el día del presidente a menos de que en cualquiera de estos días por la mañana alguien se saque de la manga otros datos pero me parece que a pesar de que eso es lo más importante habría que estar muy atentos que no resurja el esquema corporativo al servicio del presidente en turno y yo creo de esta renovación a partir de las reformas del 2019 a la ley federal del trabajo que la nueva cultura sindical como la que nos plantea este Adriana y de la que nos contextualiza también muy bien Gonzalo creo que esta nueva cultura sindical nos llevará a tener hoy muchos sindicatos pequeños tal vez algunos medianos pero independientes y alejados de las grandes centrales obreras me parece que lo que sucedió el domingo en el primero de mayo lo vamos a tener que ver o vamos a tener que acostumbrarnos a verlo más seguido con otro tipo de sindicatos los sindicatos saliendo a la calle porque insisto es una herramienta de lucha que seguramente van a a retomar con este esquema de los sindicatos independientes o la libertad sindical que es uno de los esquemas muy bien planteados en la reforma laboral muchas gracias Arturo bueno pues fíjense que dentro de estas manifestaciones que hubo las exigencias eran mejores salarios pensiones que no estén calculadas en humas respeto a los contratos colectivos y una apertura del gobierno para escuchar las exigencias fueron las demandas que más se destacaron este primero de mayo don Gonzalo según la prensa por supuesto pero yo quisiera preguntarles el desempleo y la inflación según usted y ustedes que también están en el panel vamos primero con usted don Gonzalo ¿cuál es la situación de la clase trabajadora después de esta larga pandemia de COVID-19 teniendo en cuenta por supuesto lo que usted ya nos comentaba que bueno no nada más es a raíz de la pandemia pero por supuesto que la pandemia vino a recrudecer un poco más la situación ya existente con la clase trabajadora ¿cuál es la situación que usted ve después de esta pandemia de la cual apenas vamos como saliendo? bien pues considero que en realidad es una oportunidad es una oportunidad de cambio radical de nosotros los trabajadores desafortunadamente como lo decía yo al principio los dueños del capital se hicieron de medios tecnológicos que nos desplazaron totalmente y los gobiernos son absurdos en ese sentido porque les dan a ellos todos los beneficios al capitalista a un Andrés que está ahora no tiene el concepto de que el verdadero creador de la riqueza es la clase trabajadora no los burgueses los burgueses son los que la usufrutan los que la disfrutan y el señor sigue con el pensamiento de que vengan a invertir empresas transnacionales y hay una cuenta terrible que hace un rato leía yo de aproximadamente 50 millones de desempleados de nuestro país ¿qué van a hacer esos desempleados? porque ya cumpliendo los 35 o 40 años tengas o no profesión no te admiten no te admiten ¿por qué? porque no te necesitan simple y sencillamente los dueños del capital y los medios de producción ya no te requieren pero tenemos una gran oportunidad porque de México hasta Argentina no somos dueños de tecnología no producimos tecnología es más estamos careciendo de alimentos estamos importando entonces es el momento de revertir el uso de la tecnología importada por recuperar el trabajo productivo en el mar en el campo en nuestra pequeña industria reactivarla pero con una organización social del trabajo no con desgraciadamente pues tenemos que sobrevivir con la lucha sindical es cierto pero tenemos que voltear como clase trabajadora a lo que dijo Marx la apropiación de los medios de producción y el producto de nuestro trabajo y eso se hace a través a través de la organización del trabajo que por cierto el artículo 25 constitucional lo señala muy bien pero nadie ni los trabajadores ni los sindicatos ni los gobiernos ni nadie ha hecho el propósito y nosotros estamos proponiendo que hagamos un instituto de formación de el sector social de la economía la transformación de la forma de pensar porque queremos a fuerza seguir siendo asalariados porque por eso nos educamos aún con profesión o sin profesión como obreros como empleados como todo eso pero somos subalternos hay que hacernos dueños de nuestra propia fuente de trabajo y eso es lo que sigue esa es la oportunidad de aquí hasta Argentina y ser verdaderamente interdependientes con la América Latina y el Caribe desarrollarnos juntos crear nuestra propia tecnología y hay una gran oportunidad porque se acaba el tratado de Bucarelli que era el galimatías que usaban los anteriores presidentes para no lanzarse a producir maquinaria a hacer ni un aguja mexicana entonces en ese sentido yo veo una oportunidad para la clase trabajadora sobre todo para los jóvenes muy bien sobre todo para los jóvenes muy bien Gonzalo muchas gracias Adriana tú cómo ves cuál es la situación después de la pandemia en qué situación quedó la clase trabajadora que digo ya sabemos que se ha comentado no era nuevo pero vino a recrudecer más la situación o tú qué opinas sí por supuesto lo inmediatamente que vimos con la pandemia fue un reporte en los beneficios o los derechos que ya teníamos las y los trabajadores ¿por qué? porque pues al llevarse el trabajo a casa muchos patrones de inicio pusieron condiciones ¿no? se van a trabajar a casa pero pues por el tema de la pandemia no les podemos pagar lo mismo porque además van a estar en casa no van a tener que trasladarse ¿no? por ejemplo por poner un ejemplo de esta situación hubo en muchos casos que se recortaron salarios ¿por qué? porque las empresas se veían afectadas en sus ingresos y entonces aprovecharon esto para decir necesitamos recortar impuestos perdón salarios y pues la gente en la gran mayoría de los casos aceptó estas condiciones ¿no? además de que se presentó una situación había y se presentó sobre todo por ejemplo con muchos de los profesores que ahora tenían que dar clases desde casa pero muchos ni siquiera tenían los equipos y tuvieron que gastar en ellos o el servicio de internet lo tienes que pagar de tu bolsillo para poder seguir trabajando cuando en una oficina pues es una obligación del patrón ¿no? brindarte las herramientas para el trabajo y en este caso pues se libraron de esta carga ¿no? y se la pasaron al trabajador ese fue creo que uno de los temas principales que parte de estas cargas de trabajo que tiene o que debería de tener la empresa se trasladaron al trabajador por este entorno hubo también muchas situaciones por el tema específico de la salud ¿no? esta pandemia dejó demostrado que claramente no hay una estrategia del del sector laboral de los patrones para enfrentar una crisis de este tipo tanto en términos de seguridad social como de de trabajo de organización o también por ejemplo yo hablaba hace un momento de los compañeros de trabajadores por aplicación en esta pandemia claramente la gente no sale y se empiezan a hacer un gran pedido de compras o de servicios a través de de aplicaciones ¿no? de teléfono de servicios de 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 taxi ¿no? por aplicación o pides comida por aplicación ¿y qué pasó con los compañeros? tuvieron una mayor carga de trabajo pero menores salarios menores condiciones a muchos nunca se les dio un una protección de seguridad social a pesar del riesgo de que que implicaba mantenerse en las calles ¿no? de hecho por ejemplo hoy acabo de regresar de un congreso internacional sindicatos en donde se menciona una de las luchas más importantes que se tienen en este momento por ejemplo en Europa es sobre Amazon que Amazon fue una de las empresas que más se vio beneficiada en esta pandemia pero que ha hecho ha generado pérdidas millonarias porque ni siquiera paga impuestos ¿no? entonces tiene un gran número de trabajadores por ejemplo en Polonia a los que no les da beneficios sociales no paga impuestos y la empresa pues está teniendo ganancias muy elevadas ¿no? que implica que no pague impuestos por supuesto que el gobierno no tiene recursos para poder brindar los servicios a la población ¿no? entonces se va generando toda una cadena de pues afectaciones que al final repercute a la clase trabajadora ese es el principal asunto que en todo este contexto quienes están pagando o quienes estamos pagando el costo de una pandemia de la manera como se haya tratado en nuestro país somos las y los trabajadores hubo mucho temor también por parte de los trabajadores y que además de las amenazas de pues es esto te recorto el salario a la mitad te quito tal prestación o te despido entonces la gente pues claramente estar despedido en medio de la pandemia pues no era el mejor escenario entonces muchos de los trabajadores aceptaron estas condiciones y ahora está costando trabajo regresar a ese escenario aún cuando ya estamos en San Amáforo Verde cuando ya prácticamente las actividades están completamente restauradas y ese es el riesgo ahora que la pandemia nos hizo retroceder en esas conquistas que teníamos de cierta manera ¿no? que estábamos en un punto en donde tendríamos que ir para adelante la pandemia nos hizo ir pasos hacia atrás y ahora tenemos que regresar a ese punto al que estábamos para seguir avanzando y buscar mejores condiciones de trabajo sin duda fue una afectación muy significativa la que ha tenido este tiempo y por eso era importante que saliéramos ya a las calles este primero de mayo sí definitivamente yo creo que mucha gente desde que inició la pandemia decía yo prefiero morir en el intento que quedarme aquí encerrado porque cuando se acuerdan que era el famoso quédate en casa pues mucha gente decía yo no puedo quedarme en mi casa porque no es opción para mí quedarme en mi casa porque tengo tres hijos porque pago renta porque hay que traerles de comer y no hay manera entonces yo creo que urgía que las actividades bueno pues regresaran en su totalidad y bueno ver de qué manera y en qué tiempo se va a dar esta recuperación también económica Arturo ¿tú qué opinas? ¿cómo ves la situación pos pandemia? mira coincindiendo en lo que ya se ha planteado y para no ser reiterativos me parece que fue una circunstancia este muy complicada en donde perdimos a muchos familiares muchos amigos muchos conocidos este a consecuencia de incluso podríamos decir de un mal manejo y de lo que aquí ya se planteaba ¿no? la desesperación de poder salir pero este respecto a a lo que sucedió en estos días me parece que las demandas o las consignas expresadas por los trabajadores que la prensa recogieron sin duda alguna son verdaderas además son auténticas porque hoy en día pues no hubo centrales obreras que hayan repartido las pancartas y además esas consignas esos esos reclamos de los marchantes o de los trabajadores en marcha el domingo pues me parece o yo lo veo que es como un aviso a la patronal es decir a la hora de las revisiones salariales de la revisión de los contratos colectivos vamos a ir por eso vamos a ir por un salario justo vamos a ir este por el respeto a los contratos colectivos pero también me parece que es un es un aviso al nuevo sistema de justicia laboral porque ese esquema también es nuevo y también está en construcción sin embargo en ese mismo contexto de la de la pregunta y del comentario que plantean del desempleo pues la verdad yo no sé yo creo que es muy difícil en estas épocas saber cuáles sean los datos porque siempre aparecen otros sobre todo de mañana pero acá abajo se siente la escasez de empleo es decir no se ve una estrategia que genere empleos y los que llegan en su mayoría son empleos temporales y muy mal pagados ¿no? entonces ya lo planteaba si mal no lo ubico Gonzalo en una de las intervenciones anteriores hay que correrse al autoempleo y algunas otras cosas en donde pues no no siempre este va bien y además es la misma circunstancia muy 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 complicada respecto a la inflación pues solamente yo podría sumarme a la idea que es muy sencillo este con lo que hoy se gana en la línea de producción cada vez alcanza para para comprar mucho menos cosas de lo que se necesita en la casa para mantener una familia ¿no? y justamente esto que menciono está en la mente de los trabajadores pienso yo por eso manifestaron la necesidad de mejores salarios pues es una consecuencia de la inflación si yo sé y veo que cada ocho días no alcanza el gasto pues tengo que salir y en el y en el en el esquema en el contexto de una marcha del primero de mayo claro que sale de lo más profundo del alma el poder el gritar una consigna a favor de un salario digno ¿no? este un ejemplo hoy los compañeros del CINTIA por sus siglas que es el sindicato en General Motors está planteando algo así como un 19% para la recuperación de todas esas revisiones que los sindicatos charros en muchos años no no pelearon y la respuesta de la planta es el 3% entonces yo lo pongo así sobre la mesa con esas diferencias pues dime tú como de qué te dan ganas ¿no? sales a la calle marchas exiges y avisas al patrón y a la autoridad que vas por un mayor salario y además salen los trabajadores ¿no? y respecto a la contratación no colectiva también me parece que es una respuesta a la falta del empleo o sea el llamado al respeto a la contratación colectiva me parece que es un un grito un mensaje de la clase trabajadora a la falta de empleo es decir yo tengo que luchar por mi contratación colectiva porque esto protege mi empleo y esto me va a mantener aquí es por eso que los la consigna aquella del respeto a los contratos colectivos desde mi punto de vista tiene que ver a que si nosotros no cuidamos de manera colectiva nuestro trabajo que está protegido por un contrato colectivo pues este no vamos a encontrar otro trabajo ¿no? y además porque cuando tú comienzas a organizarte como sucedió en General Motors para poder tener un sindicato independiente tener la libertad de elegir quién quieres que te represente pues lo primero que hacen este los sindicatos charros empandillados con el patrón pues es despedirte y utilizarte de estandarte como escarmiento para que los demás compañeros no se organizen yo creo que este por ahí anda el asunto muchas gracias Arturo muchísimas gracias a los tres ha llegado el momento de hacer una pausa para que quien nos está viendo tenga oportunidad de compartir el programa de hacernos un comentario ustedes en su casa ¿qué opinan? ¿salieron a marchar? ¿cuál es su situación laboral? ¿les costó trabajo recuperarse? ¿no se han recuperado? cuéntenos por favor cuál es la situación cuál es su opinión respecto al tema y por supuesto compartan el programa a través de Facebook y también a través de la plataforma de YouTube donde encuentran todos los programas de Revolución Democrática 2.0 vamos rápidamente a un corte y ahorita regresamos bueno pues como ven ya estamos aquí con nuestro paciente que híjole cada vez nombre yo creo que este paciente lo hicieron recio don Gonzalo porque tiene ganas de vivir le ha dado de todo este paciente y aquí sigue míralo aquí sigue yo en mi diagnóstico y yo les mandé llamar a ustedes doctor Adriana doctor Arturo y doctor Gonzalo porque ya no puedo más yo por más que le veo no hayo yo me pierdo yo este paciente le veo salarios insuficientes por un lado tiene mucha insuficiencia de esta parte tiene abuso de poder patronal yo no sé cómo entrarle en esas arterias tan delicadas don Gonzalo así que necesito la ayuda de ustedes la clase trabajadora de este paciente que viene por acá en este conjunto de órganos pues necesita mucha muchísima atención requiere ser independiente y no sé cómo hacerle independiente por supuesto del gobierno del control que el gobierno quiere ejercer de las empresas por supuesto y sobre todo de un mal de un cancerillo que yo le veo por ahí creo yo de los líderes charros don Gonzalo yo quiero que usted ese es mi diagnóstico verdad yo quiero el diagnóstico de los expertos don Gonzalo rápidamente dígame qué tiene este paciente bueno este paciente ha sido sometido por toda la vida por el trabajo asalariado subrogado y jamás los patrones los dueños del capital le van a pagar lo justo porque el capitalismo está acentuado y progresivamente y como lo descubrió y lo dijo Marx en verdad la enfermedad es destruir el sistema capitalista para que este trabajador por sí mismo se libere organizándose de otra manera organizándose socialmente con sus conocimientos y a través de eso tanto estirpar a los líderes charros que han sido controlados por los gobiernos y por el propio dueño los dueños del capital y en ese sentido pues la liberación de la clase trabajadora es obra de ellos mismos entonces la el primer diagnóstico que yo diría es hacerse dueños de los medios de producción y de producto de su trabajo hasta ahí lo dejo muy bien don Gonzalo doctor Adriana cuál es el diagnóstico para este paciente que nos puede comentar al respecto yo creo que estamos ante un paciente que ha sufrido violencia durante mucho tiempo violencia en todos los sentidos física psicológica económica y que claramente hoy lo estamos viendo en esta situación es ha sido un un constante golpeteo para la clase trabajadora desde diferentes aspectos desde no sólo el patrón no de que es con quien convivimos día a día sino también de quien se supone debería de defendernos o quien a veces incluso desde el que tendría que estar de nuestro lado nuestros propios compañeros llegamos a caer en este golpeteo es una lucha constante y que bueno claramente se refleja en los problemas que vemos una violencia como decía de diferentes tipos que se va reflejando pues a nivel de estructural de la cabeza los brazos las piernas eso no nos permite pues tomar mejores oportunidades no nos permite avanzar y bueno pues es un diagnóstico pues importante después de que un ente es golpeado continuamente pues necesita un tratamiento importante muy bien doctora pues nos compartirá más adelante el tratamiento que pueda usted darnos pero por mientras doctor Arturo cuál es su diagnóstico miren yo yo creo que ese paciente en términos generales tiene un un problema crónico degenerativo de sometimiento de por vida de toda su vida porque trae prácticamente colapsado el sistema democrático y la rendición de cuentas y se le caen a pedazos las esperanzas de vida pero en la documentación de ingreso en su expediente médico dice que afortunadamente le fue aplicada una vacuna denominada reforma laboral y eso fue el primero de mayo del dos mil diecinueve ojalá creo que podemos recetarle algo para que esto si se cuida la pueda librar muy bien doctores pues con estos diagnósticos comienzo a sentir paz porque yo pensé que a mí se me moría pero con ustedes estoy segura que no y tan segura estoy que qué les parece si más adelantito me dicen cuál es el tratamiento si lo mando a su casa si lo dejo todavía aquí si le quitamos las mañaneras si lo dejamos ver la tele o no ustedes me irán diciendo qué le podemos dar a este paciente pero más adelante qué les parece si ahorita regresamos al programa y los veo más adelante bien pues ya estamos de regreso en este segundo segmento de tu programa Revolución Democrática 2.0 el día de hoy estamos platicando sobre la clase trabajadora don Gonzalo ya estamos en este segundo segmento y bueno pues como yo les comentaba al principio Adriana además de ser periodista es secretaria general del sindicato único de trabajadores de Notimex el cual pues lleva ya más de dos años en huelga Adriana así que yo quisiera que tú que estás por supuesto que eres la que nos puede dar la información de primera mano cuáles son las causas de la huelga porque ya llevan tanto tiempo no no hay respuesta ya hablaron con el presidente cuál es su posición coméntanos por favor claro que sí justo hoy estamos cumpliendo 802 días de huelga en la agencia de noticias del estado mexicano para pues quienes nos ve y no tengan la referencia de lo que es Notimex Notimex es una agencia llegó a ser la agencia de noticias más grande de México de América Latina y la segunda más grande de habla hispana es un símil el medio de comunicación público de mayor alcance que tenía nuestro país y es pues el símil de la agencia F o AFP ¿no? que son internacionales y bueno pues Notimex generaba información que difundía a medios de comunicación era sin duda un medio de referencia para medios de comunicación además del alcance que tenía la población en general bueno nosotros estallamos huelga el 21 de febrero del año 2020 jurídicamente fue por violaciones a nuestro contrato colectivo de trabajo y falta de revisión contractual y salarial digamos que eso es lo que jurídicamente ampara nuestra huelga sin embargo el fondo de esto fue que nosotros sufrimos un abuso de poder por parte de la dirección encabezada por la directora San Juana Martínez y en realidad ellos lo que buscaron fue eliminar nuestro sindicato y eliminar nuestro contrato colectivo de trabajo bajo la bandera de la corrupción ellos dijeron que iban a llegar a limpiar de corrupción a la agencia cuando en realidad lo que pretendían hacer era simplemente desconocer nuestro contrato colectivo así lo hicieron dejaron de respetar condiciones de trabajo días horarios de trabajo días de descanso se dejaron de pagar prestaciones económicas lo que implicó una disminución del ingreso de los trabajadores de un 40% se argumentó que esto era porque el sindicato era corrupto porque teníamos un contrato con muchísimos beneficios y que era abusivo y excesivo digo yo desconozco en algún lugar del mundo donde las condiciones de trabajo sean excesivas y abusivas creo que tendríamos que siempre buscar por mejores condiciones laborales y bueno en nuestro país el salario perdón en la agencia Notimex el salario promedio de los trabajadores es de 12 mil pesos mensuales y que claramente se compensaban con prestaciones económicas incluidas en nuestro contrato que como digo se dejaron de pagar de forma arbitraria sin consultar a los trabajadores cuando nosotros preguntábamos qué pasaba y por qué se nos dejaba de pagar estas prestaciones de contrato dijeron que era por austeridad republicana y que pues era la orden ahora que había del gobierno nosotros como periodistas preguntábamos a la Secretaría de Hacienda si era real que se había aportado el presupuesto para Notimex para las prestaciones contractuales y en la Secretaría de Hacienda nos hicieron saber que no que el presupuesto se estaba otorgando completo a Notimex y el presupuesto contemplaba ya el contrato colectivo de trabajo además hubo un despido masivo de trabajadores sin que hubiera las compensaciones debidas es decir se despedía a las personas pero en el mejor de los casos se les ofrecía una liquidación de 40 50% de lo que establece la ley hubimos muchos trabajadores que nos despidieron por empezar la defensa de nuestros derechos a mí se me despidió por haber sido electra Secretaría General del sindicato y poder rescatar el mismo y bueno a muchos ni siquiera nos hicieron un ofrecimiento de liquidación porque simplemente no cabía entonces bueno eso nos llevó pero en realidad fue el abuso el maltrato que hubo hasta las y los trabajadores recordemos que se despidió el caso más grave se despidió una mujer embarazada con 8 meses de gestación calificado de alto riesgo a las compañeras que la defendieron las acosaron y después las despidieron y bueno en menos de un año se había ocurrido al 80% de la plantilla laboral con este objetivo de eliminar nuestras condiciones de trabajo nuestro contrato y eliminar nuestro sindicato y bueno pues eso nos llevó al estrellamiento de huelga que como digo ya hoy lleva 802 días es la huelga de periodistas más larga que se ha registrado en la historia de nuestro país y de América Latina y entiendo que en muchas partes del mundo no se tiene un movimiento con estas características porque además de estos 802 días la mayor parte la hemos pasado en pandemia con lo que es complicado tanto para nosotros como huelguistas como para la gente que se nos ha ido por esta situación una situación que hemos estado sin ingresos y enfrentando bueno todo esto además de una campaña muy fuerte en contra de nosotros fíjate Adriana que yo antes de continuar con por supuesto las opiniones tanto de Arturo como del señor Gonzalo quisiera preguntarte pues ¿cómo has resistido esta campaña de violencia laboral en tu contra por parte de la directora de Notimex San Juana Martínez y también preguntarte ¿por qué no se han acatado estos fallos laborales en favor de reinstalación de decenas de trabajadores y trabajadoras como tú nos comentabas de casos pues que se fueron incluso muy sonados ¿por qué no se han acatado estos fallos y pues ¿cómo le haces para resistir esta violencia laboral precisamente en tu contra? Pues la verdad es que sí ha sido difícil porque bueno hay que decir que esta campaña de infamación y criminalización porque se nos han inventado muchos delitos no es exclusiva para mí si bien yo llevo pues los mayores golpes porque estoy al frente y pues digamos soy la imagen del movimiento por decirlo de alguna manera pues en realidad las acusaciones han sido para todos mis compañeros también recordar que cuando estemos huelga a todos nos acusaron de secuestro de robo de hackeo al sindicato en su conjunto y bueno pues específicamente para tratar de desestabilizar el movimiento se me inventaron delitos y se me abrieron carpetas además de toda la campaña que yo he dicho se trata de una campaña de violencia de género no política en mi contra y por todo lo que se establece ahí y como he hecho para superarla la verdad es que sí reconozco que ha sido difícil sobre todo cuando te acusan de algo que tú no cometiste y que tienes al estado a las instituciones del gobierno federal pues señalándote y abriéndote procesos es sí realmente un golpe significativo decir de verdad me van a me van a acusar sin haber cometido ningún delito es muy fuerte porque demuestra la vulnerabilidad en la que estamos inmersos los ciudadanos ¿no? y bueno pues esto tampoco es una situación exclusiva mía esto pasa mucho con defensores de derechos humanos con defensores del campo en fin es muy triste ver esta situación pero pues lo que me ha mantenido es saber que esto es una persecución política en mi contra por encabezar una huelga que es legítima y que es justa y que por ello y que hemos demostrado que es que es tan legítima y que es tan real todo lo que vivimos que por eso es que tenemos el respaldo de muchísimas organizaciones sindicales obrero campesinas no solo nacionales sino también ahora internacionales que saben cuál es el contexto real y que sé que en algún momento de haber procedido cualquiera de estas acusaciones pues no iba a estar yo sola no estoy sola si bien no es algo agradable por supuesto como yo decía el saber que tienes a instituciones del gobierno federal atacando o que te están atacando con las instituciones del gobierno federal que te deberían de defender o que te deberían de dar estas garantías que nos da la constitución y que no es así pues si te dejan en una cuestión de vulnerabilidad pero creo que todas las personas que han estado en un movimiento laboral y social entenderán muy bien esto que cuando tienes una causa justa que defender no importa y simplemente tienes que seguir adelante y eso es lo que nos mantiene sé que yo siempre lo he dicho tengo las manos limpias y eso es lo que me da la gran certeza y la gran fortaleza para seguir adelante y si hubiera algo es más por un tema de callar un movimiento de afectar a un trabajador que en realidad porque yo que yo haya cometido esta situación ojalá hasta ahora afortunadamente hemos logrado revertir esas denuncias de las tres denuncias que me abrieron dos las logramos desechar porque no había elementos de prueba que determinaran que yo hubiera cometido un delito en la última desafortunadamente si fallan en mi contra me acusan de desvío de recursos de 2.400 pesos de unos viáticos que no me permitieron comprobar y bueno pues que claramente me sentencian a pagar esos 2.400 pesos y a separarme de mi cargo durante un periodo de 30 días situación que aún cuando es pues mínima por decirlo de alguna manera no la hemos aceptado porque eso implicaría aceptar que yo cometí esa falta de desvío de recursos lo cual es completamente falso y bueno pues nosotros hemos anunciado que vamos a apelar esta decisión porque bueno claramente con esta con esta cuestión que el tribunal ha determinado confirma que se trata de una persecución política y que no hay elementos más allá que puedan demostrar que realmente yo cometí algún acto de corrupción o algún acto delictivo como se quiera ser es la estrategia como decía yo de criminalización de difamación de minimizar un movimiento en redes sociales nos dice pero es que apenas son ocho bueno pues si fuéramos ocho no estaría parada la agencia de noticias del estado mexicano desde hace más de dos años porque hemos logrado acreditar jurídicamente todo lo que hemos denunciado muy bien Adriana pues vamos por supuesto a estar pendiente espero próximamente tenerte en otro programa para poder que nos actualices que nos digan cómo van en esta situación yo quisiera escuchar las opiniones respecto a esta situación por supuesto de Arturo y de Gonzalo si te parece Arturo comencemos con el señor Gonzalo rápidamente señor Gonzalo qué opina de esta situación pues realmente sea el patrón que sea son abusivos de la clase trabajadora yo también soy víctima del gobierno del gobierno de la ciudad de México trabajé 21 años para ellos por honorarios sin prestaciones y esa es la estrategia de los gobiernos por desgracia tienen por lo menos este gobierno federal tiene por lo menos entre 3 o 5 millones de trabajadores en todo el país subcontratados sin prestaciones de ninguna especie y los corren con una patada sin ninguna retribución yo tengo demandado al gobierno de la ciudad por esa arbitrariedad trabajé 21 años para ellos y ni siquiera fueron dignos de decirme bueno ahí te va una liquidación o qué pides o qué estoy pidiendo mi reinstalación llevo 3 años y como las autoridades están controladas por ellos pues sabes que ahí está frenado todo he tenido 3 audiencias o 4 en 3 años cuando yo demandé en el apartado B en el apartado A máximo duré 8 meses aún contra una cláusula de exclusión qué quiere decir que el poder se impone en todos los derechos laborales esto que es lo que le pasa a nuestra compañera Adriana no es privativo es una consigna del poder contra el poder del demostrar en realidad que el poder sindical y de los trabajadores puede ser sometido por el poder gubernamental y por sus estructuras entonces en ese sentido son abusos de poder terribles que hay que parar con huelgas o un paro cívico nacional en estos momentos contra Andrés Manuel y su actitud muchas gracias don Gonzalo Arturo tú qué opinas al respecto de lo que nos acaba comentar Adriana y por supuesto también el señor Gonzalo yo había leído algo que los compañeros que venimos construyendo el trabajo de libertad sindical en General Motors tienen ahí algún vínculo los compañeros generando movimiento hoy Cintia y habíamos estado ahí acompañando y seguimiento sin embargo como lo dije en un principio un gusto poder compartir esta plática esta charla con Adriana escucharla me viene a la memoria como ella lo dijo prácticamente muy puntual quienes hemos pasado por ahí sabemos de qué se trata y qué se siente el hostigamiento y todo entonces todo mi reconocimiento para el esfuerzo que está haciendo Adriana no tengo claridad si lo dijo tal vez me perdí pero también un dato importante es que la mayoría de las jueguistas son mujeres conocía yo el dato de la despedida con ocho meses de embarazo y esas cosas que leímos ahí en los medios pero me parece que justamente esta exposición que hizo Adriana hay que darla a conocer porque sin embargo porque eso es muy motivante para los compañeros que hoy tuvieron duda y que se quedaron a la parte de atrás del desfile o que no se atrevieron a ir a marchar que no entraron a las filas desde los contingentes a desinhibirse o sea todo esto como las compañeras los compañeros yo también cuando a mí me despidieron también con una estrategia de desmantelar la dirección sindical también de un sindicato de trabajadores de gobierno yo duré seis años en juicio y igual yo tuve incluso que salir del estado para poder generar un ingreso porque estaba al igual que como se dice en la iniciativa privada boletina y entonces te dificultan el camino sin embargo felicitar Adriana por ese esfuerzo tender los brazos en este momento el apoyo personal que yo pudiera sumar con todo gusto me parece que es un asunto clave la de la difusión creo también que no tengo que decirlo son periodistas pero también creo que no está de más y creo que pudiera yo en este momento hablar por los compañeros de la casa obrera de lo ajío que también están metidos en el respaldo de todo este tipo de luchas para podernos vincularnos a lo que se necesite para este gran esfuerzo que es un ejemplo para la clase trabajadora y sobre todo para las compañeras mujeres muchas gracias Arturo y me quedo contigo para también preguntarte acerca de lo que nos comentabas en el segmento anterior sobre este sindicato independiente formado por trabajadores de General Motors que recientemente se arrebató este contrato colectivo al sindicato afiliado a la CTM yo quisiera que nos digas qué opinas al respecto y preguntarte consideras que este nuevo sistema de justicia laboral va a dar un impulso a la libertad y a la democracia sindical tú que nos puedes decir respecto a lo que pasó en General Motors y con lo que nos acaba de platicar Adriana no sé podría quedarme hasta sin palabras mira se me vuelve enchinar la piel nomás de recordar cada uno de esas etapas de dos años y medio de trabajo de generando movimientos de que nació la inquietud hasta su evolución de ese movimiento construirlo en sindicato el sindicato nacional independiente de trabajadoras y trabajadores de la industria automotriz el pensar estratégicamente y encontrar a una compañera así como Adriana la compañera Alejandra para que fuera la dirigente echar para adelante entrar a todo el aparato de la de la CTM este vinculados con el patrón y con y con el esquema laboral híjole es es muy satisfactorio muy satisfactorio este a grado tal que bueno pues seguimos en la en la lucha respecto al a lo que se plantea de este nuevo sistema de justicia laboral este yo lo poco que hemos conocido de este sistema laboral yo no lo veo tan decidido de de darle seguimiento puntual al dedillo decimos por ahí a lo que establece la reglamentación de generar o impulsar la libertad sindical porque más bien yo lo que veo es que en el esquema son tantos años de intereses generados de muchas personas hoy multimillonarias que se beneficiaron con los contratos de protección y no van a querer perder sus beneficios y sin duda que tampoco se quedarán cruzados de brazos entonces yo hoy veo seguramente prácticamente la mayoría de esos que se beneficiaron con con estos contratos de protección y que además esos contratos de protección fungieron con con el contubernio tanto del patrón como de la autoridad laboral para evitar los beneficios de los trabajadores pues seguramente todos esos ilustres personajes ya tienen tendidas sus redes para evitar la la justicia laboral y seguramente de tener tomas de nota negar registros de candidato de de sindicatos y hasta llegaron acá por ejemplo en la en la planta Mazda un sindicato vinculado a la CTM simuló un proceso de 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 validación de contrato colectivo entonces todas esas cosas me parece que impedirán o generarán ahí este estarán en la expectativa para convertir este nuevo esquema de justicia laboral en el mismo sistema corrupto por el que luchamos tantos años no entonces yo creo que ya tienen su red entonces hay que estar muy atentos y apretar con estas herramientas de lucha que ya hemos mencionado aquí para que no sea fácilmente corrompible este nuevo sistema de justicia laboral así es siempre como dicen siempre al pie del cañón don Gonzalo y al frente cuidando y exigiendo porque si se deja uno decía mi abuelita pues si te dejas como te explico te van a llevar al baile y bueno pues don Gonzalo también quisiera preguntarle las pensiones antes eran calculadas en salario sobre el salario mínimo pero ahora son calculadas en UMAS esto por supuesto no benefició a las personas que ya estaban pensionadas yo quisiera que usted nos diera su comentario al respecto de esto antes de irnos a un corte bueno realmente en cuestión del salario mínimo es insuficiente aunque Andrés presume y sus corifeos presumen de que fue un aumento mayor de 20% cuando los aumentos y los topes salariales desde que empezaron en los años 80 los topes salariales llegaban a ser a 12% a 13% nosotros la última revisión contractual que logré hacer que en la que estalló una huelga en 1978 en Alcan Aluminio peleábamos el 25% y lo mínimo que alcanzamos fue el 18% ya con topes salariales pero de ahí para acá a todos los sindicatos los doblegaron y había muy pocos sindicatos democráticos en realidad que si lucharon por sus prestaciones y ahora son los victimados ahora son el mal ejemplo que hay que destruir y empezaron con el ESME pero a mí me tocó vivir también una experiencia muy bonita que me da la certeza de que cuando los trabajadores se apropian de los medios de producción su vida cambia Pascual la cooperativa Pascual en 1982 era una empresa particular y duró tres años la lucha yo los asesoré como sindicalista que era para botear para volantear pero la CTM se cerró a tal grado que aún habiendo ganado el recuento la CROC no les dio la alternativa del registro sindical o sea que Fidel Velázquez tenía el control sobre el presidente de la república y sobre la secretaría de trabajo ¿qué pasó? que vienen los signos en el 85 y Miguel de la Madrid el primer neoliberal tuvo que hacer una investigación que qué tipo de alternativa le daba a unos trabajadores de una empresa nacional porque afortunadamente Pascual era una empresa nacional y la bronca con las transnacionales es diferente también me tocó ver la lucha de Ford contra la CTM también y no pudieron derrotar a la CTM mejor corrieron a cientos y cientos de trabajadores los liquidaron Manuel Fuentes fue el asesor jurídico y yo era el asesor político pero sucede que los asesores políticos nunca somos beneficiados con la liquidación y sin embargo los asesores jurídicos si se llevan su mochada esa vez Manuel se llevó 5 millones de pesos y a mí no me dieron ni 5 centavos los trabajadores me dieron una ayuda pero fue todo entonces en ese sentido creo que la parte jurídica mientras no se cambien las leyes a favor de los trabajadores en verdad hay que cambiar la ley federal de trabajo porque nada más y además también la constitución la constitución con 700 parches ya es obsoleta realmente nosotros necesitamos como clase trabajadora buscar una nueva ley y yo estoy cierto de que si los compañeros se hacen dueños de sus medios de producción su vida cambia y no necesitan sindicato y no necesitan patrón ciertamente hay que cambiar la mentalidad entonces en ese sentido yo más bien esa es la alternativa que propongo y no yo sino en nuestra organización el Consejo Nacional del Pueblo de Mexicano y la coordinadora Valentín Campo muy bien don Gonzalo pues vamos a estar por supuesto pendientes de todos estos temas que se han tratado el día de hoy por supuesto de la huelga de Notimex vamos a estar muy pendientes Adriana contigo también contigo Arturo también con usted don Gonzalo yo espero que tengamos más tiempo en otros programas ahorita vamos a ir un corte y vamos a regresar ya a nuestro último segmento pero yo espero de verdad que le demos seguimiento que podamos platicar en programas próximos sobre los temas que hemos tratado el día de hoy aquí y por supuesto que podamos también ver los comentarios de las personas que nos están viendo en estos momentos que nos escriben que también tendrán alguna anécdota que también tendrán alguna situación que quisieran compartir con nosotras y con nosotros pues háganlo por favor a través de este medio a través de YouTube también a través de Instagram pueden buscarnos como Rebocrática 2.0 no tienen pretexto para buscarnos en redes sociales y escribirnos vamos rápidamente un corte pero vamos a regresar ya con nuestro último tercer segmento bien pues ya estamos otra vez con este paciente ya con este diagnóstico que se ha hecho con los diagnósticos que también los doctores allá en casa nos han enviado que pues coinciden coinciden mucho con los diagnósticos así yo creo que no estamos tan despegados de la realidad doctor Gonzalo así que dígame por favor para que la enfermera tome nota al pie de la letra de las indicaciones médicas para este paciente lo mando a su casa lo dejo todavía aquí en terapia intensiva está todavía para dejarlo aquí o qué le hacemos bueno este paciente este paciente ha sido golpeado y sigue siendo golpeado mientras sea dependiente del trabajo mal pagado asalariado va a seguir su enfermedad crónica crónica históricamente ¿por qué razón? porque exactamente parte de lo que decía el doctor Arturo esas mañaneras son enajenantes ¿cómo es posible que diario el señor que dirige este país esté recetando fórmulas y él tiene otros datos siempre que se le reclama algo tiene otros datos y yo y con la clase trabajadora se ha ensañado se ha ensañado somos el el único cuerpo al que no atiende el señor presidente atiende a los ricos atiende a los burgueses atiende a todo mundo pero le hemos solicitado que desarrolle el sector social de la economía desde el mar el campo la industria la ciencia y la tecnología y no ¿qué requiere el paciente? desde mi punto de vista como experto en estas cuestiones un cambio de vida un cambio de vida por la apropiación de sus medios de producción organizados socialmente y como le hicieron los de Pascual hacerse dueños de su empresa de sus cuerpos su cuerpo su decisión claro que sí su cuerpo su decisión que se libere claro que sí don Gonzalo muchas gracias doctor Adriana además de estas recomendaciones ¿cuáles son las suyas para anotarlas y ver si sacamos adelante este paciente? sí pues yo creo que necesita un tratamiento integral holístico en todos los sentidos hay que alinearle los chakras hay que alinearle los chakras ¿por qué? porque necesita ese paciente necesita un trabajo interno muy importante ¿por qué? porque justo estamos hablando de una violencia de un sometimiento de una incluso depresión hablamos de que este paciente puede estar deprimido y eso nos cuesta trabajo pues levantarnos ¿no? entonces necesitamos al interior hacer un trabajo propio mucha ayuda psicológica también de estar reforzando por qué tenemos que avanzar de por qué no tenemos que permitir esta clase de abuso y de sometimiento necesitamos también ayuda que se refuerza exigir que se refuercen los mecanismos de protección que tenemos porque de nada nos va a servir que nosotros mismos hagamos este trabajo interno de fortalecimiento que además tendríamos que tener una rehabilitación súper importante para poder reactivar lo que decía las manos los pies ¿no? de seguir avanzando pero necesitamos que se fortalezcan los sistemas que nos ayuden ¿no? pongámoslo en términos llanos pues los policías que se tendrían que estar encargando de cuidarnos y de que no se permitan estos abusos pues necesitamos que haya este una un estado de derecho que se cumpla que las instituciones realmente nos defiendan que las instituciones realmente crean en la voz del paciente de la clase trabajadora porque de otra manera pues el abusador va a seguir abusando pero tan famoso este dicho que el valiente el cobarde vive hasta que el valiente quiere el valiente dura mientras el cobarde quiere el valiente dura hasta que el cobarde quiere y bueno pues eso es lo que necesitamos pero necesitamos apoyo de instituciones de leyes del estado de derecho para que este cuerpo que pueda rehabilitarse de la mejor manera pueda salir adelante así es muchas gracias doctora Adriana hemos de anotar todas espero muy bien se anotó todo las indicaciones las seguiremos al pie de la letra doctora Arturo finalmente coméntenos que le hacemos a este paciente que le damos que le quitamos el paciente se va a poner bien no se preocupe hay que lo que yo creo que hay que hacer hay que le vamos a recetar revisiones salariales compuestas hay unas que son blancas esas blancas no las que son compuestas revisiones salariales compuestas eso es lo que le vamos a dar hay que ir a la secretaría del trabajo y previsión social o en su defecto tenemos que ir al centro federal de conciliación y registro laboral ahí va a conseguir las revisiones salariales insisto compuestas de las blancas pocharras no revisiones salariales compuestas como las va a tomar un año la revisión salarial contractual y al siguiente año la revisión la revisión salarial si tenemos a este paciente para que nos dure muchos años tenemos que sacarlo una vez que se reponga en dos o tres meses tenemos que sacarlo a marchar todos los primeros de mayo y también es importantísimo que si tienen conocimiento de alguna otra lucha sindical tiene que acudir a solidarizarse con eso va a estar más que listo para lo que venga perfecto pues me han devuelto el alma al cuerpo porque yo sentía que este paciente otra vez ya no la libraba ya andaba chupando faros ya le andaba yo trayendo hasta el padrecito porque pues ya le hemos dado de todo ya ven que nos recomendamos darle estampitas también le pusimos estampitas pero pues no evidentemente no funcionan le dimos abrazos las enfermeras me lo besuquearon ni abrazos ni besos ni estampitas no le funcionaron así que yo necesitaba la opinión nada le funcionó don Gonzalo yo necesitaba la opinión de los expertos así que doctor Adriana doctor Arturo doctor Gonzalo muchas gracias por ayudarme y gracias a las doctores y doctoras que nos escriben y nos ven gracias también por sus recetas que les parece si vamos ya a la parte final de nuestro programa escuchar las conclusiones de nuestra y nuestros invitados bueno pues llegamos ya a la recta final de tu programa del día de hoy de revolución democrática 2.0 recuerda que estuvimos hablando sobre la clase trabajadora en nuestro país y pues bueno si vas llegando sabes que puedes encontrar el programa completo en facebook también en youtube búscalo compártelo y coméntalo bueno Adriana pues me gustaría saber cuáles consideras que son los principales retos de la clase trabajadora y por supuesto también a manera de conclusión nos dijeras cuáles son los retos para levantar la huelga de Notimex de quién depende cuéntanos tus conclusiones y tus comentarios al respecto pues respondo la última pregunta de quién depende de resolver la huelga de Notimex pues hoy depende de la voluntad política de esta administración de la voluntad de la dirección de Notimex muchas veces nos ha dicho si nosotros estamos pidiendo la renuncia de la directora para poder resolver el conflicto me gustaría aclarar que no en ningún momento ha sido nuestra petición la salida de la directora porque y quiero dejarlo muy claro porque justo se ha entendido o se ha malentendido o se ha querido llevar por ese camino que nosotros estamos siendo intransigentes haciendo esta solicitud no es nuestra petición si hoy la dirección mostrara voluntad para resolver el conflicto con ellos nos sentamos a resolver como lo hemos hecho en este tiempo en las mesas ante las autoridades y de quién depende pues de que realmente los funcionarios a quienes el propio presidente Andrés Manuel López Obrador ha instruido en diferentes momentos que resuelva este conflicto laboral perdón que me ponga la mano aquí pero me está dando muchísimo el sol y no me estoy oscureciendo el presidente en diferentes momentos ha dado la instrucción precisa a ciertos funcionarios del gobierno entre ellos el vocero de la presidencia para resolver de forma definitiva este conflicto hasta ahora no tenemos un diálogo con estas autoridades y bueno pues en el momento en el que nos abran esta puerta nosotros ahí vamos a estar para resolver este conflicto que como decía no tiene presidentes en México y en muchas partes del mundo no se ha dado una situación igual retos para la clase trabajadora sin duda es una reactivación necesitamos generar mucha conciencia entre las y los trabajadores sobre todo los más jóvenes de la importancia de mantener una defensa de nuestros derechos laborales y humanos dentro de las fuentes de trabajo porque hay muchos jóvenes que el tema sindical de por sí y ese es otro reto que yo siempre he considerado los sindicatos tenemos un reto muy grande en transformar en cambiar la imagen que se tiene de estas organizaciones que en principio deben de tener como objetivo principal la defensa del trabajador y que desafortunadamente en muchos sindicatos de nuestro país pues esta situación no se da y tienen que pasar procesos muy largos o mucho tiempo para que un sindicato pueda regresar realmente a los trabajadores como es el caso nuestro que nosotros rescatamos nuestro sindicato y lo regresamos a los trabajadores o en el caso de Cintia que ellos lograron recuperar su contrato colectivo y hacer realmente una representación de las y los trabajadores y quitar esta mala organización que había sobre ellos creo que necesitamos ese reto de poder transformar esta idea que se tiene sobre las organizaciones sobre la lucha colectiva eso por un lado segundo como decía hacer conciencia de la importancia de mantener estos derechos que han costado muchos años y que en muchas ocasiones han costado vidas tener estos derechos actuales que están plasmados en la ley que da el trabajo en la constitución pero que hoy a las nuevas generaciones se les hace cualquier cosa y decir bueno no me dan vacaciones no importa o no me dan una compensación no importa y claramente son luchas que han costado mucho trabajo entonces hacer esta conciencia de lo importante que es defender el trabajo también necesitamos dejar de ser individualistas a veces y claramente muchos de los conflictos que hoy están vigentes y lo pueden decir por nosotros en nuestra huelga es porque la gente dice es que yo me voy a quedar sin trabajo es que yo tengo estos compromisos claro pero todos tenemos esos compromisos y eso ha llevado a mucha gente a estirorear la huelga o que simplemente dejen de apoyar causas hablando en general entonces el hacer una conciencia de la importancia de la lucha colectiva eso también es muy importante en general y por supuesto pues seguir avanzando en las exigencias hacia la clase trabajadora hacia los patrones no importa si son públicos o privados al final no debemos perder el objetivo que nosotros como trabajadores somos los únicos que vamos a lograr buscar mejores condiciones para nosotros no va a venir del patrón no va a venir del gobierno no va a venir del empresario querernos dar mejores condiciones esas las tenemos que arrebatar nosotros y la única manera de hacerlo es en unidad y con firmeza entonces eso es lo que tenemos que en lo que tenemos que seguir trabajando algo que me queda muy claro es que no debemos permitir que el trabajador se venda ya sea desde una organización o él mismo ¿no? este a veces hay que rescatarlos de las malas decisiones ¿no? o refiriéndonos a los sindicatos que son charros o que anteponen los intereses personales o de la patronal sobre los trabajadores algo que no debemos de permitir nunca porque eso va en contra de nosotros mismos o sea cualquier paso que demos en ese sentido va en contra de nosotros mismos pero también el no hacer nada va en contra de nosotros mismos entonces debemos de tener muy claro esto y avanzar en unidad en busca siempre de mejores condiciones para todas las y los trabajadores de este país pues muchas gracias Adriana por tu tiempo por supuesto el tiempo que nos has regalado para este programa como repito te espero volverte a ver en estos espacios para que nos pongas al corriente y nos pongas al día de cómo va la situación te agradezco muchísimo el que hayas participado y que hayas estado el día de hoy aquí con nosotras y nosotros Adriana muchísimas gracias y bueno pues también a manera de conclusión Arturo quisiera que me dijeras cuáles son los retos de la clase trabajadora pero también de los partidos políticos ante las situaciones laborales que me dijeras cuál debe ser su lucha y cómo deben defender los partidos a la clase trabajadora de nuestro país bueno primero que nada sin duda con 802 días en huelga la claridad que tiene Adriana es contundente cualquier cosa que pudiera yo decir sería reiterativo pero me parece que pudiera yo englobar un poquito en este esquema de los retos para abonarle un poquito a lo que ella dice con la preparación la conciencia de clase la transformación me parece que el secreto o la dinámica podría ser englobar todas esas visiones que ella plantea en un esquema de organización colectiva lo que ella llamaba para revertir lo que ella llamaba el individualismo y me parece que el principal reto a partir de lo que plantea la reforma del 2019 es luchar y luchar por la democracia y la libertad sindical hasta que a todos se nos haga costumbre es decir hay que insistir en la libertad sindical porque mientras un trabajador tenga la libertad de decidir con un sindicato con otro para poder tomar esa decisión tendrá que formarse capacitarte en todo esto que planteaba Adriana y para poder ejercer la democracia sindical los compañeros trabajadores tendrán que hacerse de información politizarse sindicalmente para poder tomar una decisión asertiva creo que por ahí podría que ir a de los retos respecto de los partidos políticos yo creo que de manera responsable los partidos políticos deberíamos primero que nada promover e impulsar el desarrollo y fortalecimiento de esta nueva cultura sindical pero también tendríamos que ser respetuosos tanto de sus procesos internos y de su formación y todo porque eso es lo que creo que deberíamos hacer y lo que no se debería de hacer es intentar tomar a las organizaciones sindicales como parte de la decisión colectiva del trabajo porque ese es un esquema al que del cual venimos saliendo y nos costó mucho trabajo combatir y lo decía yo en mi intervención anterior hay que estar al pendiente le afirmabas tú y al pie del cañón para evitar que corporativamente los sindicatos o un más líder sindical jale por componendas o por algún otro tipo de compromisos que no sean laborales este a las urnas o a las bolsas de los partidos políticos no muchas gracias arturo pues igualmente la verdad que te agradezco mucho este espacio este tiempo que nos regalas y bueno pues antes de despedirme de ustedes porque en un momento así lo haré para que ustedes también puedan despedirse del público quisiera escuchar también don gonzalo que son los retos cuáles son los retos de la clase trabajadora pero también la misma pregunta de los partidos políticos para con la clase trabajadora para manera de conclusión don gonzalo bueno de hecho provenimos de mayoritariamente todo el siglo XX del corporativismo de los sindicatos los sindicatos fueron cooptados por el PRI toda la vida por el PRI hizo el intento el partido comunista de separar y hubo unas luchas muy intensas desde las épocas de 1950 el magisterio los universitarios todo eso es más hubo un acuerdo de parte del partido comunista en el 18 congreso nacional de intervenir para crear corrientes sindicales democratizadoras al interior de las centrales oficiales no se ha podido hoy con la reforma que estaba en stand by durante 50 años la libertad sindical existe en otros países pero aquí no existía a partir del 2000 de 2009 se da la libertad sindical pero siguen cooptando la tranza de la elección en petróleos mexicanos fue inducida a seguir corporativizando al sindicato a través de componentes entonces en ese sentido realmente los partidos deben de promover la libertad sindical que verdaderamente a la clase trabajadora se le respete su autonomía que si hay necesidad de confrontar al propio gobierno o al propio partido que está en el gobierno pues que haya la libertad no que los maicean y ya realmente entonces en ese sentido nosotros consideramos que las experiencias del siglo pasado realmente pueden remontarse pueden ser mejor y los dirigentes sindicales tener la fortaleza y la seguridad de su base social porque se alejan igual que los diputados y los senadores se alejan de su base social las mayorías por componendas esperemos que hoy nuestros nuevos dirigentes sean como Adriana en verdad que está dando una lucha abrazo partido por la democracia sindical y por imponer ese derecho y bueno yo quisiera cerrar mi participación con lo que expresamos el día primero de mayo en el manifiesto de la conferencia nacional de las resistencias aquí tengo una copia y dice el primero de mayo unitario y combativo y proletario y el punto dos para ser escueto emplazamos al gobierno de Andrés Manuel López Obrador a establecer de manera inmediata y sin condiciones un proceso de diálogo de carácter resolutivo con las distintas fuerzas sindicales sociales y populares este es el punto dos y voy a dejar copias y a mis compañeros que hoy están de interlocutores les haré llegar una copia de todo este manifiesto que fue el cierre de nuestra actividad del día de ayer en ese gran evento que a nivel nacional se multiplicó quisiéramos que nuestros compañeros que están dentro de los sindicatos corporativos se liberen lo más pronto posible y todos los desempleados que se organizen realmente la organización para crear el sector social de la economía creando industrias propias de propiedad social para resarcir su poder adquisitivo y como lo dije al principio de aquí hasta Argentina hay la oportunidad ¿por qué razón? porque necesitamos comer necesitamos fabricar nuestra comida y crear una nueva cultura económica política social ambiental y de todo tipo y sobre todo de la cuestión de la conciencia de la clase trabajadora gracias compañeras y compañeros muchas gracias a usted don Gonzalo y por supuesto que también vamos a querer nuestra copia y ustedes que nos están viendo por supuesto que la habremos de digitalizar para que quien nos lo pida por supuesto les hagamos llegar la copia de este manifiesto que alcancé a ver que es de nuevo nueve puntos y si no alcancé a ver mal y mi vista todavía me funciona que son muy importantes conocer dar a difundir don Gonzalo así que cuente con este espacio para que bueno pues lo podamos también compartir a nuestro panel por supuesto y a quien así lo desee pues no tengo más que agradecimiento para ustedes tres porque el tiempo bueno pues se nos ha terminado Adriana te decía yo y te reitero el agradecimiento enorme por este espacio que nos regalas por compartirnos esta esta información de la huelga que bueno pues es muy importante siempre conocerla de ese lado y no nada más lo que uno lee en redes sociales yo creo que es muy importante escucharte y te agradezco muchísimo que hayas estado el día de hoy aquí con nosotros al contrario muchísimas gracias por este espacio justo por permitirnos desmenuzar todo lo que ha pasado a lo largo de la huelga en todo este tiempo y hacer una invitación a todas las personas que nos ven a que nos sigan en redes sociales del subnotimex ahí es donde estamos dando puntualmente todo lo que pasa con el movimiento en mis redes sociales también como Adriana Urrea en Twitter o en TikTok para que sepan también que como se va desarrollando y que puedan tener una versión distinta porque desafortunadamente hay algunos medios como la jornada que se han encargado de difundir la mala información o la información falsa de la dirección entonces por eso de nuevo reitero gracias por este espacio y ojalá nos puedan seguir en nuestras redes para que sepan puntualmente que pasa en la huelga de notimex gracias muchísimas gracias a ti Adriana Arturo pues también te agradezco enormemente el espacio el tiempo que nos dedican de verdad que para nosotros y nosotras es muy importante porque sabemos de sus agendas porque sabemos de que su actividad política y personal también de pronto pues se satura y que nos regalen un espacio de verdad es un honor Arturo muchas gracias al contrario Gaby a ti y por supuesto que a Revolución Democrática 2.0 agradecedísimo de poder compartir esta charla con Gonzalo y con Adriana y entonces bueno pues invitarlos a quienes nos vean en Facebook y en YouTube compartan y compartan porque una manera de resolver estos estos conflictos o lo que aquí se ha planteado pues es difundiendo sin duda la información y bueno pues seguimos en comunicación muchas gracias así es Arturo muchísimas gracias y Don Gonzalo pues de verdad que tenerlo en el set es un placer platicar con usted además de bueno toda la experiencia de la vida tener la oportunidad de todavía verlo aquí en el set y de a que me lo prestaron ya no nada más virtual sino presencialmente pues muchísimas gracias es un honor también tenerlo aquí para poder platicar con usted de estos temas y de muchos otros que hemos platicado Don Gonzalo pero el día de hoy en este tema le agradezco mucho también su participación muy bien pues yo le agradezco en realidad la oportunidad y además de haber compartido con Adriana y con el compañero Arturo este realmente esta oportunidad y que espero que nuestra juventud como lo dice Adriana entiendan que son los herederos del quehacer que son los productores de la riqueza próximamente y que tienen que encontrar una alternativa real para que no caiga nuestra nación ellos son el futuro el presente y nosotros como parte del siglo XX pues estamos transmitiendo nuestras experiencias nuestros puntos de vista y nuestras alternativas que para mí están ahí y nos gustaría que hubiera un programa con proyectos alternativos para la clase trabajadora gracias por haberme invitado yo soy de casa realmente y me encanta y agradezco mucho a Adriana y al camarada Arturo haber estado en este programa y ojalá podamos invitar a más por supuesto que sí muchísimas gracias don Gonzalo gracias a los tres por supuesto gracias a todas y todos los que nos ven nos comparten y nos comentan aquí también en YouTube gracias por compartir y comentar este programa este proyecto del partido de la revolución democrática que hace para ustedes gracias de verdad gracias al equipo de producción ¿qué les parece si nos vemos en el próximo programa de Revolución Democrática 2.0? Gracias a todos